Mira, hay una semana dos, hay una sesión dos, ¿de acuerdo? Hay una sesión en donde vamos a hablar del pensamiento económico a través de la historia, ¿no? Van a explicar, van a fundamentar, van a explicar el funcionamiento de la economía. Hay que recordar que la economía funcionaba inicialmente bajo un mecanismo de trueque. Ya no era una economía donde se usaba netamente el dinero, sino es hasta después de darse cuenta de que a veces lo que yo otorgaba y lo que yo recibía no necesariamente era equivalente. Entonces venía la discrepancia, ¿no? Entonces se va a empezar a inventar el dinero y a ese dinero se le va a dar un montón de funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? A ver, y este pensamiento económico lo vamos a dividir ya en dos momentos. En qué momentos está la etapa precientífica, ¿sí? Y está la etapa científica, ¿de acuerdo? A ver, mira, esta etapa precientífica va a comprender la edad antigua, la edad media, ¿sí? ¿Qué más? Y parte de la edad moderna, ¿sí? Ese es el periodo precientífico. Este periodo precientífico de la edad antigua, ¿sí? De la edad antigua, lo vamos a ver marcado por la aparición de dos grupos. Bueno, no solamente son los únicos, pero sí dos grupos que han dejado grandes aportes a la economía. Uno de ellos es Grecia y el otro de ellos es Roma. ¿De acuerdo? En el caso de Grecia, los filósofos son los que van a representar a este periodo. ¿Ya? Los filósofos son los que van a representar a este periodo. Y está, por ejemplo, el presocrático. Ya te decía la versión anterior. Está el presocrático Genofonte, ¿no? Creador de la oeconomía, ¿no? Que todos sabemos o conocemos, en donde habla de la división de los oficios o la división del trabajo. Un presocrático que habla del comercio, que habla de las actividades financieras, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y lo deja plasmado en su obra el oeconomicus o el económico, como también se le conoce. Está Platón, ya, en que en su obra La República, por ejemplo, nos habla de la existencia de un estado dividido en tres clases sociales, siendo la clase económica, ya, siendo la clase económica, la clase en donde va a radicar el sustento de la poli, la base. La base de ello es la estructura económica, para Platón. Donde la clase gobernante no tenía derecho a la propiedad privada, llamándosele a ello, llamándosele a ello la teoría del comunismo de bienes, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Qué más? Este, vamos a mencionar, a ver, está la... A ver, este, vamos a ver aquí, está Aristóteles, quien critica esa idea, ¿ya? Ahora, este, en el caso de Aristóteles, critica la idea sosteniendo que la propiedad privada es un derecho de todas las clases, ¿no? De todo el pueblo, sin excepción, ¿no? Y que la economía, si bien es cierto, tiene que ver con el manejo de la riqueza, no necesariamente significa lo que la política va a hacer. Para Aristóteles, la política tiene que ver con las cuestiones del gobierno, ¿de acuerdo? Y la economía con la riqueza. Entonces, son dos conceptos distintos que no los podemos fusionar, decía Aristóteles. Aristóteles descubre uno de los primeros problemas también económicos. ¿Cuál es ese primer problema económico? Es la crematística, la acumulación inmoral del dinero, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Este, está Aristóteles que se le considera el primer analista económico de la historia. Bien, está Hesíodo, está Homero, ¿no? Como otro de los exponentes también del grupo social griego. Después está el complemento. El complemento lo vamos a encontrar, el complemento lo vamos a encontrar en Roma. Digo el complemento, ¿sabes por qué? Digo el complemento, ¿sabes por qué? Porque ellos dan el marco legal. Ellos aportan con el marco jurídico. Ellos aportan con la ley, ¿de acuerdo? Ellos aportan con la ley para el desarrollo de las actividades económicas. La ley desde sus inicios sirvió para firmar contratos, para garantizar la propiedad privada. ¿De acuerdo? Para garantizar la propiedad privada. Este, ¿qué más? Tenemos aquí que hablaron de economía, sí, de la economía rural, de la economía del campo. Hablaron de la pobreza. Pero el mayor aporte, el aporte más valioso es la parte normativa, ¿no? La parte de la ley. A la fecha, la economía y la ley, ¿siempre van de la mano? Sí, siempre van de la mano, ¿de acuerdo? Siempre van a ir de la mano, ¿sí? Este, ¿qué más vamos a encontrar esto? Con ellos que tienen a un exponente máximo, ese exponente máximo viene a ser Cicerón, ¿de acuerdo? Cicerón viene a ser el máximo exponente de los romanos. Obras los oficios. No es el único, porque está Virgilio, está Plinio, está Catón, Columelan, y tantos otros exponentes de este periodo de Roma. ¿Qué más? De allí viene el periodo medieval, ¿no? Y el periodo medieval se caracteriza porque se practica un tipo de filosofía, este tipo de filosofía, se llama Escolástica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué más este? Vamos a encontrar que los representantes son teólogos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y destacan, pues, San Agustín, Santo Tomás, pero, pero, ¿cuál es ahí el aporte de ellos? Ese es el detalle, que aportes de ellos no hay en materia económica, más que simplemente seguir la línea de interpretación y de estudio de los filósofos. Ese es la, la única, este, el único dato, ¿de acuerdo? No hay grandes avances, ¿no? Por ejemplo, San Agustín, que habla del comercio, ¿de acuerdo? ¿Qué más este? Un San Agustín que, que habla de la, de la agricultura, que habla de la propiedad privada, ¿no? Del derecho de uso y del derecho de, de propiedad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Este, y, y nada, ¿no? Simplemente que la esclavitud era justificable porque, a ver, en materia económica, la actividad era la agricultura, siempre, pero una agricultura bajo un nuevo sistema, se llamaba feudalismo, ¿de acuerdo? Se llamaba feudalismo. El feudalismo, eh, estaba el dueño de la tierra y el siervo trabajando para ello. Entonces, el siervo trabajaba y parte de la cosecha era entregada al señor feudal y otra parte pasaba a ser la propiedad, ¿no? O pasaba a ser de uso del siervo. Entonces, gracias a la tierra que el señor le provee, el siervo come. Por lo tanto, San Agustín decía que la, la propiedad, perdón, la esclavitud era justificable, era una forma de gratitud, ¿no? Al, al, a quien proporciona la tierra para trabajarla. ¿Qué más? Santo Tomás de Aquino también acepta la esclavitud, pero siempre y cuando haya un trato más racional o humano, ¿de acuerdo? Es lo que va a aceptar Santo Tomás de Aquino. No existe propiedad privada, ¿de acuerdo? Todos los bienes lo entrega el hombre. Condena la usura, que es la usura, este, la usura era el cobro excesivo de intereses. Sobre la usura, ¿sabes quién había hablado también antes? Era Aristóteles, ¿no? Santo Tomás sigue mucho las ideas de Aristóteles, San Agustín sigue mucho las ideas de Platón. Habla de la usura, habla del precio justo, ¿de acuerdo? Un precio que permita al consumidor acceder a los bienes y poder satisfacer las necesidades y al productor obtener una ganancia y seguir produciendo, ¿no? Esa era la idea. Bien, después está Nicolás de Orem, Raimundo de Peña, François Scott, Antonio Florencia, Alejandro de Ale y tantos otros exponentes de este periodo. ¿Qué más? Está el periodo moderno, sigue siendo, sigue siendo, este, sigue siendo precientífico, ¿de acuerdo? Y en este caso encontramos que el sistema económico pasa, ya, pasa de ser este, pasa de ser un feudalismo, ¿no? A convertirse en un capitalismo, ¿de acuerdo? Se pasa a convertir en un, este, capitalismo, y ese capitalismo va a traer que, eh, las actividades económicas sean mayores y sean más complejas, ¿de acuerdo? Sean mayores y sean más complejas. Ahora, eh, este, entonces, como van a ser más complejas, las ideas económicas ahora ya no van a ser espontáneas, sueltas, sino van a buscar defender ciertas posiciones, ¿ok? En el ámbito político, la edad moderna, ya, la edad moderna, este, se caracteriza porque, eh, es un periodo de, eh, a ver, cómo, cómo decirte, eh, políticamente, donde la monarquía, ya, el, o el poder del Estado venía únicamente de una persona, ¿no? Esa persona está representada por el monarca, ¿de acuerdo? Y del monarca emanaba todo, ¿sí? De la monarquía. ¿Cómo se llama ese tipo de monarquía? Se llama monarquía absolutista, ¿ok? Y por eso aparece el mercantilismo, para resolver las interrogantes de la monarquía. ¿Cuál era la interrogante de la monarquía? Eh, las interrogantes de esa monarquía era querer saber cómo obtener, ya, cómo obtener prestigio, de acuerdo, cómo obtener prestigio. Y para obtener prestigio y poder, la respuesta era acumulando la mayor cantidad de riqueza. Ya, acumulando la mayor cantidad de riqueza. Ahí estaba la fuente de poder y de prestigio. Y el mercantilismo responde, pues, ¿no? El mercantilismo dice que la fuente de poder y de prestigio, eh, se va a encontrar obteniendo la mayor cantidad de metales preciosos. Entonces, acumulando la mayor cantidad de oro y de plata, ¿sí? Eh, este, acumulando oro y plata, este, es ahí donde se podía obtener riqueza y se podía obtener poder también, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la fuente de riqueza. ¿Qué más? Entonces, es, eh, para eso el mercantilismo, ya, para eso el mercantilismo, eh, lo que va a promover es comercializar todo lo que se pueda. ¿De acuerdo? Así, claro. Eh, el mercantilismo propone el comercio de todo lo que se pueda, eh, a los diversos estados del mundo. Pero, eh, ¿qué más? Este sistema, este sistema, eh, promovía las compras y las ventas entre los países. Y tú sabes que la compra y venta me hace referencia a la exportación o importación. ¿De acuerdo? Exportación o importación. Y, y, y para eso, ¿qué se debería hacer? Exportar más, ya, exportar más. Y mayor exportación, ¿qué significa? El resultado va a ser una balanza comercial favorable. Ese es el resultado de, eh, vender más. La idea era vender, vender todo lo que se pueda. De acuerdo a las X, o sea, las exportaciones, comparadas a las M, las X deberían ser mayores. De acuerdo, exportaciones mayores que las importaciones. Eh, ¿qué más? Este, ellos, ese concepto de balanza comercial favorable aún está vigente. De acuerdo, aún se usa. En las economías de hoy aún se usa el concepto balanza comercial favorable y es el objetivo de todo país, ¿no? ¿Qué más? El Estado. ¿Cuál es el rol que debería cumplir el Estado dentro de la vida económica? Y ellos sostenían un Estado que asuma el control de todas las empresas que van a negociar. Él debería ser el dueño absoluto de todas las empresas, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son? Eh, las empresas de casa al comercio. Eso se llama monopolio comercial. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado? Vender, ¿sí? Y proteger al comercio, a los productores nacionales, ¿no? Por eso dice, proteger los intereses nacionales. ¿Y cómo se protegen los intereses nacionales? A través del cobro de aranceles a los importadores. Porque así como vamos a vender, nos van a querer vender. Y la idea es comprar solo lo necesario o lo que no logramos producir. Y, ¿cómo protegemos? Te dije, a través del cobro, ¿ya? Ahí está, ¿ve? A través del cobro de aranceles. Ya, a través del cobro de aranceles. Perfecto. ¿Aranceles a quién? Al importador. Ya, al importador. Aranceles a él. ¿Ok? Eh, ¿qué más? Esa política donde el intercambio comercial está sujeto a aranceles se llama proteccionismo. Y cuando no está sujeto a aranceles se llama librecambismo. ¿Cuál de los dos proponen ellos? El proteccionismo. ¿Ya? El proteccionismo. ¿Qué más proponen? Un Estado que promueve el navalismo. Un Estado que promueva el colonialismo. Y, eh, los ejércitos fuertes, numerosos, poderosos, ¿de acuerdo? Eh, aparece el navalismo, el colonialismo. Tú sabías que el mercantilismo se extendió por Europa. ¿Ya? Se extendió por Europa. Y, este, eh, espérate acá, colonialismo. Y llegó a América. ¿Ah, sí? Claro, llegó a América. Y en lo que llega a América, lo traen, pues, los, los españoles, ¿de acuerdo? Ellos traen el, el mercantilismo, eh, América. ¿Y en qué lo convierten, este, América? En su colonia, ¿no? En su colonia y en el punto donde ellos van a extraer metales y también a, a comercializar toda la producción que se generaba allá. ¿De acuerdo? El colonialismo. Entonces, ya está colonialismo, navalismo, ¿sí? Estado, nación fuerte, monopolismo, monopolismo comercial, ya te dije, ¿sí? Eh, ¿qué más? ¿Qué pasó con el mercantilismo? Doscientos años, más o menos. Eh, permíteme ya, un segundo. ¿Sí? Ya, a ver, doscientos años, te decía, y algo tuvo que pasar con el mercantilismo. Sí, que el poder que tenía el gobernante, el monarca, era excesivo, ¿no? Era demasiado, y eso motivó, ese excesivo poder, motivó a que la gente, eh, empiece a ver al Estado ya no como una necesidad, ya no como una prioridad, sino como, eh, una alternativa de poca importancia. Así empiezan a verlo, eh, así empieza a ver la población al, en, al Estado. Entonces, el pilar fundamental del mercantilismo estaba en el Estado fuerte, pues, pero si ese Estado va a dejar de ser importante, entonces la tesis del mercantilismo también poco a poco va cambiando. ¿Y qué encontramos ahora? Eh, encontramos que doscientos años después, ya, doscientos años después, eh, el mercantilismo queda al margen y aparece una nueva corriente donde el Estado no, no, existía así, pero no tenía poder en la economía. ¿Cómo se llama el liberalismo? Y vamos a entrar a la otra etapa, ¿ya? Vamos a entrar a la otra etapa llamada así la etapa científica. ¿De acuerdo? Vamos a entrar acá a la etapa científica. Esta etapa científica se caracteriza, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque aparece el liberalismo como corriente ideológica siglo dieciocho al siglo diecinueve y por qué se le llama así, te dije, el liberalismo, porque el Estado existe, pero no interviene en la economía. El Estado existe, pero no interviene en la economía. Muy bien, el liberalismo, ¿ya? El liberalismo. ¿Qué más tenemos? Este, los primeros en defender la tesis liberal, ya sabes, el, el fisiocratismo, una escuela, ya, una escuela, eh, que, este, aparece en Francia, ¿Sí? ¿Qué más? Eh, su fundador o máximo, eh, exponente, ya, su máximo exponente, este, viene a ser Francisco Quesnay, o Quesnay, le llaman también algunos. Y el término fisiócrata, ya, viene de dos términos griegos, ¿de acuerdo? Dos, viene de dos términos griegos, fisis, que significa naturaleza, ¿sí? Y kratos, que significa gobierno. Por eso se habla del gobierno de la, de la naturaleza, ¿no? Eh, ¿qué sostiene? Hablando de naturaleza, la fuente de riqueza, donde se encuentra ahora en la agricultura. Esa agricultura debe ser capaz de generar todo lo que la sociedad requiere, y esa riqueza se le llama el producto ¿Qué? El producto neto, ¿de acuerdo? Producto neto, ¿sabes cómo se le, se le conoce? Se le llama, hoy por hoy, se le llama PBI. Ya, se le llama, sí, PBI. Ya, ese es el PBI. Producto bruto interno. A ver, ¿qué tenemos con, eh, ese producto, eh, interno? Este, es la riqueza, ya, que todo estado, o toda sociedad, hoy por hoy tiene, y que para los fisiócratas, era generado por los agricultores, ya que los agricultores generaban un tipo de trabajo, y hablando de trabajo, ellos sostienen dos formas de trabajo, ¿no? Dividen al trabajo en dos categorías. ¿Cuáles son esas dos categorías? Eh, tenemos acá, el trabajo productivo, y tenemos acá, el trabajo estéril. ¿Y cuál es el trabajo productivo? ¿Y cuál es el trabajo estéril? El trabajo, eh, productivo, ¿ya? El trabajo productivo, eh, viene a ser aquel trabajo, eh, que genera a riqueza, y la riqueza para ellos venía de la agricultura, y el estéril era el que no producía, solo transformaba. ¿Quiénes representaban? Por ejemplo, el trabajo productivo lo representaban los agricultores, y el trabajo estéril, lo representaban los industriales, ¿de acuerdo, no? Ellos lo van a, a representar. Eh, los industriales, eh, ¿por qué? Dice, por ejemplo, yo le doy al, al carpintero a la madera, ¿ya? Eh, ¿y qué hace él, este, con esa madera? Él lo que va a hacer con la madera es, este, convertirla en una silla, es convertirla en una mesa, ¿de acuerdo? Y, y prácticamente, este, eh, no habrá hecho una, un, un proceso de producción, sino un proceso de transformación, decía, ¿de acuerdo? Eso era lo que sostenía, este, eh, el oficio, pero se dicen que ellos realizan un trabajo estéril, no productivo. ¿Qué más? Eh, vamos a encontrar que hay tres clases sociales, ¿sí? Hablan de la existencia de tres clases sociales, eh, y, este, en la existencia de esas tres clases sociales, o la clase rentista, ya vamos a marcarlo acá, la clase rentista, eh, la clase productiva, y también está acá la clase estéril, ¿de acuerdo? La clase estéril. ¿Quiénes se interan en la clase rentista? Rentista porque merecen un pago. Ese pago se llama renta, la tierra. Claro, y, y los dueños de la tierra son los terratenientes, ¿me entiendes? Y la clase productiva por el tipo de labor que realizan, y ahí están los agricultores, ¿me entiendes? Y la clase estéril son aquellos que no generan nada, y están acá los artesanos. Ahora, ¿cómo, qué pasaba con la riqueza? ¿Cuál de las tres clases sociales lo iba a generar? Ah, las tres clases, de las tres clases sociales, eh, este, de las tres clases sociales, eh, la clase productiva era la que generaba riqueza, ¿sí? Eh, y, y, ¿qué hace el agricultor con esa riqueza? ¿Sí? Eh, le paga al rentista, ya, le paga al rentista, eh, y, y el rentista con esa, con ese pago que va a recibir, ¿sí? Eh, lo que va a ocurrir ahí es que el, él le va a pagar al artesano, le va a comprar las herramientas o las armas que él produce, y el artesano al recibir esa renta la va a utilizar para poder, este, el artesano la va a utilizar para poder el, eh, comprarle los alimentos al agricultor que él los está generando. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasó con la riqueza? ¿Lo concentró una sola clase social o circuló por todas las clases? Es decir, la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es que la riqueza, el producto neto, la renta circula por todas las clases sociales. Por eso se dice que ellos son quienes explican, analizan y explican la circulación del excedente entre las diversas clases sociales, de acuerdo a los fisiócratas. Bien, eh, ¿qué más? Este, circulación del excedente, para eso usan métodos, ¿no? Por eso se dice que, por eso se dice que los fisiócratas son los que inician, inician, no digo consolidan, ya, la ciencia económica. Ya, ellos son los iniciadores de la ciencia económica, porque están empleando métodos para explicar la circulación de la renta. Eh, acá está la idea que ya te comenté hace ratito, la industria no produce valores, solo los transforma. ¿Y qué más encontramos? Y también son los primeros en justificar que el Estado no es necesario. El gobierno de la naturaleza, la ley de la naturaleza, ¿no? Eh, entonces, como también se le considera ellos, son los precursores del, del liberalismo. Y los precursores del liberalismo. ¿Y qué significa? ¿Y a qué significa? Eh, los primeros liberales, los primeros que apuestan que el Estado no intervenga. Claro, pues, para ellos todo se regía mediante mecanismos naturales. El dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo, o también llamada el ice fire, el ice spacer, ¿no? Vicente Gurnay es el exponente de esa teoría. ¿De acuerdo? Entonces, todo se basa en la agricultura. La agricultura es capaz de generar la riqueza que tanto se espera, ¿ya? Y, este, la clase campesina o productiva es la generadora de todo huevo, ¿no? Bien, eso en cuanto al fisiocratismo. ¿Qué pasó con el fisiocratismo? Eh, este, a ver, en el caso del fisiocratismo, va a durar 50 años, ¿ya? Eh, este, va a durar 50 años, ¿y a qué se debe que dura solo 50 años? Que, este, en otro lado de Europa, ¿sí? Eh, Inglaterra, se va a crear, ya, se va, se va a crear, eh, eh, la primera máquina a vapor, ¿de acuerdo? Eh, esa primera máquina a vapor da lugar a lo que es la revolución industrial, ¿sí? Eh, ¿qué más? Este, se crea la revolución industrial y la clase burgués que estaba conformada por los artesanos, ¿ya? Que estaba conformada por los artesanos, es la clase que empieza a prosperar, ¿no? Lo que los fisiócratas, eh, este, habían sustentado como la clase estéril, es la clase que va a prosperar, ¿ya? Eh, entonces, ellos son los que prosperan, y el campesino, al ver toda esa prosperidad que se daba en la ciudad, él también va a querer, eh, apostar por, por algo así similar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el campesino? Empieza a dejar poco a poco su tierra, y le empieza a abandonar para trasladarse a la ciudad, y también él buscar la mejor calidad de vida, o la mejor condición laboral. Ya, eh, es lo que va a pasar, este, con el, eh, fisiocratismo. Este, ¿qué más, ah, ah, vamos a, ah, a mencionar? Bueno, que, que no necesariamente fue así, ¿no? Más bien, el capitalismo se consolidó, y la explotación al trabajador empieza a darse. Bueno, antes de seguir hablándote de ello, ¿de qué escuela te estoy hablando que va a aparecer en ese contexto de revolución industrial? Es la escuela de Adán Smith, llamada también la escuela, ¿qué? La escuela clásica o manchesteriana por su origen, ¿de acuerdo? Por su origen. Eh, qué más, este, con la, eh, qué más con la escuela clásica, una escuela que aparece en Inglaterra, ya, eh, este, Adán Smith es el fundador, ¿sí? Eh, eh, y en este caso, Adán Smith sostiene que hay una actividad mucho más importante que la extracción de metales, o más importante que el trabajo, que la producción agrícola. ¿Y cuál es esa labor, este, más importante? Esa labor importante la vamos a encontrar, eh, con lo que el hombre va a otorgar. ¿Qué va a otorgar el hombre? El hombre otorga el trabajo. Pero un trabajo que para ellos, para que sea más eficiente, por así llamarlo, debería de ser dividido. Por eso es que esta escuela propone la división del trabajo. Vamos a marcarlo aquí. Ahí está. Esta escuela propone la división del trabajo, ¿de acuerdo? Eh, ¿qué más? Esa división del trabajo, lo que generó, es que la producción se intensificó. De acuerdo, la producción se intensifique, eh, no solo por la división también, sino por la creación de la máquina a vapor. De acuerdo, por la creación, eh, de la máquina, eh, este, a vapor. Y entonces, eh, el, 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 el mecanismo proteccionista de los mercantilistas, eh, este, ese mercantilismo o ese proteccionismo va a quedar de lado y aparece un nuevo modelo, pues, ¿no? ¿Cuál? El librecambismo, ¿ya? Eh, el librecambismo, ¿sí? Eh, se caracteriza porque, eh, a ver, porque el intercambio entre los países se iba a dar libre de todo, libre de todo arancel. Pero es que esa era la propuesta. ¿Para qué poner obstáculos al comercio cuando la producción es grande? Y como la producción era intensa, por las dos razones que te di, maquinaria y división del trabajo, entonces, como la producción era intensa, retener el producto mucho tiempo, cabía la posibilidad de que esto se malogre. De como cabía la posibilidad de que esto se malogre, entonces, ellos no aceptaban el, el control del comercio. Por eso proponen el libre comercio, la libertad del comercio entre los países, ¿sí? Y para eso que van a promover las ventajas, espérate, para eso que van a promover ellos, eh, lo van a fundamentar, la libertad comercial, a través de dos teorías. La teoría de las ventajas absolutas y la teoría de las ventajas comparativas, ¿de acuerdo? Esa teoría de las ventajas absolutas y comparativas tienen algo en común, que ellos proponen, este, ellos van a, ellos van a proponer que un, un, un país debe especializarse en aquellos productos que son, un, un país debe especializarse, porque va a sacar ventajas en aquellos productos que pueden producir más barato, ¿no? Y compra aquellos que sean más costosos elaborarlos, ¿sí? Eh, este, esa, esa son la, la, ese es el, 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 el común denominador de estas dos teorías, ¿no? Adán Smith, ventajas absolutas, David Ricardo, ventajas comparativas, el Estado, existe, sí, pero ya te dije, no interviene, debería dedicarse a brindar seguridad jurídica o al cobro o manejo de ciertos impuestos, ¿no? Eso era lo que proponía el, la escuela clásica, el Estado, protección legal, es lo que debe brindar, y el manejo de los impuestos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eh, ¿qué más? Eh, no interviene al Estado y todo es manejado por una nueva ley, ya, todo es manejado por una nueva ley, se llama ley del mercado, ya, la ley del mercado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En esta ley del mercado, ya, en esta ley del mercado, eh, vamos a encontrar acá, esta es la ley de, eh, de que supuestamente la oferta y la demanda regulan todo, ya, regulan el mercado. Ya, regulan el mercado, ¿de acuerdo? Ahí está. Regulan el mercado. Eh, o sea, el mercado supuestamente tiene mecanismos de autorregulación, ya, como dijo, el mercado tiene mecanismos de autorregulación, ¿ok? Eh, todo se maneja por la oferta y la demanda, y ¿sabe cómo se llama ese principio? Ese principio, ese principio donde la oferta y la demanda regulan todo, se llama mano invisible. Invisible. Y a todo es manejado por el principio de la mano invisible. Perfecto. Eh, ¿qué más? Este, a ver, el, toda oferta, es lo que decía, ¿no? Los clásicos sostenían a través de Juan Bautista Zay, sostenían que el mercado funciona cuando la producción se ofrece, ¿no? Ellos son los partícipes de esta famosa frase, toda oferta crea su propia demanda. El mercado no va a funcionar si es que la producción no es colocada al mercado. ¿Cómo yo puedo, eh, cómo yo puedo, este, querer que me compren libros cuando nunca los ofrezco? Si me entiendes, entonces, para esta, para esta escuela, para esta economía, sostenían, pues, que, eh, la, el mercado funciona cuando el producto se coloca al mercado. Y si el producto se coloca a gran, a grandes cantidades, ¿sí? Si el producto se coloca en grandes cantidades, entonces, eh, lo que se debería de, de hacer es recurrir al mecanismo de precios para que la, la producción excedente se logre vender. Lo que hoy vemos en las tiendas, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una tienda la producción sobra? La producción excede a la capacidad de consumo. Hacen promociones, ¿no? El cierrapuerta, el dos por uno, ¿no? Y, y, y facilitan que la producción poco a poco empiece a reducirse, ¿no? Esa producción excedentaria se reduzca con la, el mecanismo de precios, ¿ok? Bien, eh, ya está, eh, aquí, entonces, el principio de la mano invisible, oferta y demanda, y el mecanismo de precios. ¿Algo más? Eh, sí. Bueno, Robert Malthus explicó que, espérate, espérate, ya está, explicó que la población crecía más rápido que la producción, por eso desarrolla su teoría del crecimiento poblacional, y esta escuela deja algunos conceptos como ganancia, mano invisible, interés individual, ¿de acuerdo? Eh, esto sobre el interés individual es una escuela que resalta mucho la posición egoísta. El egoísmo, ¿eh? Y cuando digo yo el egoísmo, este, ¿a qué me refiero? Cuando digo yo el egoísmo, hablar del egoísmo es hablar de que la persona debe buscar satisfacer sus intereses propios para generar beneficios colectivos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como dijo, las personas deben buscar satisfacer, eh, este, sus intereses propios. Dice que la persona, su comportamiento es tan responsable, eh, este, que el buscar satisfacer sus intereses personales está generando beneficios colectivos. Yo busco comprar el agua mineral, ¿ya? Eh, yo busco comprar el agua mineral pensando en satisfacer mi necesidad de sed, ¿de acuerdo? Eh, pero detrás de ello hay un beneficio, ¿y cuál es el beneficio? Que personas como el vendedor se genere un ingreso, este, personas, eh, este, ¿qué te puedo decir? Eh, como el productor se beneficie, los trabajadores también, entonces, ¿viste? Lo que va a generar todo un beneficio social. Yo, eh, este, yo necesito construir mi casa, ¿ya? Eh, yo necesito construir mi casa, ¿y qué, qué busco? La asistencia profesional de repente de un arquitecto, ¿no? Que me va a diseñar, va a dibujar en función a lo que yo deseo, espero, y también, este, vamos a encontrar allí que una vez que él me diseñe el, 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 el bien que yo desea, la casa que yo quiero, buscaré ahora un maestro de obra, buscaré ahora un ingeniero civil, ese ingeniero civil o ese maestro de obra vendrá con su personal, tendré que ir a la ferretería, comprar los agregado, comprar los, los insumos, lo que se necesita, entonces, ¿viste? ¿Cuánta gente termina beneficiándose por tan solo buscar yo satisfacer los intereses? ¿No? O buscar satisfacer mis intereses, ¿Viste? Entonces, eso es lo que decían ellos, todo beneficio social parte siempre de la conducta responsable de una persona. A eso se le llama el individualismo clásico, ¿De acuerdo? Y bien, para terminar acá, este, consolida, esta escuela es la que se encarga de consolidar la ciencia económica. ¿Vacá? Bien, mira, este, eso es, este, lo que va a pasar con esta escuela clásica. Y allí, este, y allí vamos a encontrar el fin del periodo moderno, ¿Sí? El fin del periodo moderno. Y luego, este, vamos a, a entrar a una etapa donde las escuelas que aparecen son críticas del liberalismo clásico. Es que con, 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 con la revolución industrial, el capitalismo, que es lo que se consolida, la clase burgués, que es la que se enriquece, empieza a oprimir, no, no oprimir, sino empieza a explotar al trabajador, aprovechar de su condición de ser dueña de los medios de producción para pagar mal. Y, y aparecen, pues, escuelas como el marxismo, aparecen escuelas como la escuela histórica, que rechaza la idea de que gracias a una persona, los demás se benefician. No, no, no. No, no, entonces, ¿No? Entonces, ¿Qué encontramos? Vamos a ver, edad contemporánea, edad contemporánea, y ahí está. Eh, esta escuela histórica. Dame unos segunditos para traer agüita, por favor, rapidito. Gracias, chicos. Eh, mira, vamos a continuar acá, ¿Ya? Resulta que te, te comentaba, viene el periodo contemporáneo, ¿Ok? Y en este periodo contemporáneo, la escuela histórica es una de las primeras que va a aparecer, ¿Sí? Eh, este, esta escuela histórica, ya, esta escuela histórica, así se llama, histórica alemana, porque aparece allí, su máximo exponente viene a ser, por derecho, Liz, ¿No? Él viene a ser el, el máximo exponente. Eh, a ver, esta escuela, ya, esta escuela histórica va a sostener que el, hay tres tipos de interés. ¿Cuáles son esos tres tipos de interés? Y a los cuales negaba, ¿Ya? Y por los cuales negaba la idea de que el interés individual sea más importante que los intereses colectivos. ¿Sí? Y a ver, ya está. Tres tipos de interés, te dije. Está el interés, está el interés, ya está. Vamos acá. Vamos acá. Mira, tengo acá al interés individual, ¿Sí? Tengo acá al interés individual. Eh, ¿Qué más? Eh, por encima del interés individual, está el interés colectivo, ¿Ya? Y por encima de los intereses colectivos, eh, vamos a encontrar los intereses nacionales. Entonces, ¿Qué decía? Que por encima de los intereses de una persona hay un grupo, hay un conjunto, hay un total, ¿De acuerdo? Está el interés individual, el interés colectivo, los intereses nacionales, ¿Ya? Eh, Friedrich, Liz es el exponente, critica el pensamiento liberal, sí, va a criticar al pensamiento liberal, sostiene que la economía es cambiante, es cambiante, perdón, y, eh, este, cambiante en el sentido de que en cada proceso histórico, el comportamiento de los agentes no es el mismo. Por eso que, por eso es el lema, escuela histórica, porque ellos prácticamente proponen hacer una revisión de los métodos liberales, ¿No? Ellos proponen una, un análisis regresivo de la economía. Un análisis regresivo de la economía. Para ser más exacto, eh, proponen revisar los métodos clásicos, ya, los métodos clásicos, ¿Sí? De la economía. Ahí está. Eh, ahí está. Eh, listo, métodos clásicos. Bien. Eh, análisis regresivo de la economía, métodos clásicos, entonces la economía es cambiante, evolución, y el estado. Pasa nuevamente a tener un rol fundamental el estado dentro de la vida económica, ¿Ok? Eh, si bien es cierto, los clásicos dijeron que el estado no debería de, eh, intervenir, ¿No? No debería intervenir los clásicos, eh, la escuela histórica sostiene que el estado es promotor, ¿Ya? Que el estado es promotor de la industria, de los medios de comunicación, y de el crecimiento económico, ¿Ya? Y del crecimiento económico. Esta escuela histórica, ¿Sí? Histórica alemana. Eh, ¿Qué más? Este, a ver, vamos a encontrar aquí también, eh, que quien hace la crítica en el mismo sentido es la escuela marxista, ¿Ya? Y viene el marxismo, viene el socialismo. ¿Y qué dice el marxismo? ¿Y qué dice el socialismo? Ese marxismo, ese socialismo, eh, este, es una escuela que aparece tras la, la explotación, eh, que genera la revolución, eh, este, industrial. ¿Qué, qué genera la revolución? Mira, no solo la revolución industrial, sino que también la migración de la gente del campo a la ciudad, no sé si te dije, por eso es que el, por eso es que el, la escuela fisiograta dejó de ser interesante, ¿No? Eh, el trabajo de la tierra dejó de ser atractivo, ¿Y por qué? Porque la gente dejó su su tierra y se fue a la ciudad. Entonces, ¿Qué pasó con la mano de obra? Se volvió excedentaria. La mano de obra se volvió excedentaria, se volvió abundante la mano de obra. Y al volverse excedentaria, más, más los despidos que había generado la creación de la máquina, entonces, el capitalista empezó a a incrementar las horas de trabajo, ¿Sí? ¿Cómo le escuchas? incrementa las horas de trabajo, pero, este, a ver, incrementa las horas de trabajo, pero no incrementa las remuneraciones. Ahí está el detalle. Era una explotación, claro. ¿Cómo le llaman al trabajo excedente que se estaba, se estaba dando? Se empezaba a dar la plusvalía, ¿No? Entonces, con esta escuela aparece la crítica a la mano de obra no remunerada, ¿No? desarrollando con ella la teoría a la cual le van a llamar la plusvalía, donde el costo de manutención, dice, el costo, el costo de manutención, o sea, el salario, no cubre las horas de trabajo, o la cantidad de trabajo que se proporciona. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a sostener. ¿Qué más? Eh analizan los diferentes modos de producción a través de la historia, sosteniendo que el primer modo de producción era el el modo de producción primitivo, de caza, de pesca, ¿No? De recolección, ese era el modo de producción. de ahí que viene, de ahí viene el modo de producción esclavista, de ahí viene el modo de producción feudal, ¿No? El modo de producción capitalista, pero él sueña, ya que ese modo de producción capitalista va a ser superado, pues, ¿No? La primera forma de superación es el la primera, la primera forma de superación es el este el socialismo, ¿De acuerdo? Eh y luego vendrá el comunismo, y así sostiene. eh Carlos Marx, mucho debatía con los capitalistas, ya, mucho debatía con los capitalistas, sosteniendo que, ya, sosteniendo que el el la riqueza no era bien distribuida, ¿No? La distribución de la riqueza es injusta, ¿Y dónde está el punto? La distribución de la riqueza es injusta, ¿Ok? Y como la distribución de la riqueza es injusta, ¿Ya? Es injusta, este, que vamos a ver la justificación que da la justificación que da el capitalista, ¿Y qué dice? Yo tengo el derecho a llevar más riqueza, yo tengo el derecho a llevar más riqueza, ¿Por qué? Porque este, yo soy el que pone, yo soy el dueño propietario de los medios de producción, ¿Ya? Yo soy el propietario de los medios de producción, ¿Entonces? Entonces, Marx decía, si la razón de todo esto es la propiedad de los medios de producción, entonces, que la propiedad de los medios de producción eh sean tomados por el estado, ¿No? Él, él solicita a Carlos Mar que la propiedad privada debería ser que abolida, que la propiedad privada debería nacionalizarse, o sea, eh tomar, ser tomada por el estado y repartirlo a todos por igual. Y al repartirlo a todos por igual, la riqueza ya se distribuye de una manera más justa. Como ya todo va a ser igual, todos es común, ¿No? Y aparece pues el sistema, ya te dije, comunista, ¿Sí? Muy bien, ¿Qué más? El estado sobre el rol del estado, él critica al estado actual, dice que es manejado por la clase eh alta, por la clase capitalista, y mientras ellos sean los que tengan la propiedad del estado, las condiciones del obrero eh las condiciones del obrero eh las condiciones del obrero van a a a hacer pues este eh las mismas, no va a cambiar, entonces, ¿Qué propone Carlos Mar? Que habría que capacitar al obrero para que sea él quien asuma el control del estado, ¿Correcto? Porque él propone una economía manejada por el estado, ya un un estado que controle que controle la economía ya que planifique eh que planifique ¿Sí? Planifique la economía ¿De acuerdo? Esa es la idea del marcido pero un estado vuelvo a repetir manejado por el obrero sostiene que el valor de los bienes ¿Dónde radica? En la cantidad de trabajo que se va a emplear. El trabajo es la esencia de la esencia de todo valor de un bien. La computadora vale más la computadora vale más que un edificio porque el número de de trabajadores que se ha empleado en construir, en edificar, es mucho mayor, es mucho mayor que el número de trabajadores que se ha empleado para elaborar una PC o una laptop ¿De acuerdo? Bien, ¿Qué más? Está acá está acá la existencia de las dos clases sociales y cuando hablamos de las dos clases sociales está acá la clase capitalista ¿Sí? Y la clase obrera. Esta clase capitalista y obrera se caracteriza ¿Sabes por qué? Eh porque son clases antagónicas ¿Sí? Eh este son clases que viven luchando eh por salir una de la situación en la que se encuentra eh por salir una de la situación en la que se encuentra el obrero y el otro por mantener su posición de dominio que es el capitalista. Por eso habla de la teoría de la lucha de clases. ¿Qué contradice los postulados socialistas? Porque eran postulados que prácticamente habían habían este eh habían digamos esto demostrado la falencia del capitalismo ¿Sí? Y entonces como habían demostrado la falencia del capitalismo lo que se espera es reestructurar las ideas de la escuela clásica. Por eso hablamos de una escuela ¿Cómo se llama? Neo ¿No? Por algo se llama así. Neoclásica. ¿Cuál es la característica de esta escuela neoclásica? Es una escuela que aparece en Inglaterra ya aparece en Inglaterra siendo el principal exponente Alfred Marshall. Principios de economía se llama la obra ¿De acuerdo? Y de esta escuela neoclásica o marginalista por una de las teorías que ya te voy a comentar. Es una escuela que formaliza las ideas de la escuela clásica. Formaliza las ideas de la escuela clásica. ¿Y cómo es eso? Este te digo que formaliza porque las ideas de los economistas clásicos de la oferta, de la demanda, del mecanismo de precio, Marshall lo formaliza a través de un gráfico. Marshall lo formaliza a través de ecuaciones. La ecuación o la función de la oferta, la función de la demanda, la función de la producción. De acuerdo. Este gráfico que tú ves acá de oferta y demanda llamado mercado o equilibrio de mercado lo crean ellos. Los neoclásicos. Entonces ¿Cómo se llama la ciencia que van a crear producto de la unión de la matemática y la estadística? Esa ciencia se llama econometría. De acuerdo econometría. Muy bien. Eh ¿Qué más? Está el concepto de equilibrio en mercado. Ya está el concepto de elasticidad, de externalidad, de monopolio, de precios, etcétera y parios. ¿Sí? ¿Qué propone la participación mínima del gobierno? Porque genera desempleo. Ya genera desempleo. Eh a ver. Esto se llama eh libre. Ya. Libre mercado. De acuerdo. Eh propone el libre mercado. Ya está. ¿Qué más? A ver. Eh la teoría libre mercado. Ya. Donde todo se maneja mediante los mecanismos de oferta y demanda. Ya. Todo se maneja mediante los mecanismos de oferta y demanda. ¿De acuerdo? Eh el sector privado. El estado no interviene. Genera desempleo. ¿Sí? Eh ¿Qué más? Eh ellos aportan con los conceptos microeconómicos. ¿Cuáles van a ser estos conceptos microeconómicos? Elasticidad, externalidad. ¿Qué más? El valor de los bienes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El valor de los bienes. El valor de los bienes está en la utilidad. Ya. Utilidad. Marginal. ¿Sí? Utilidad. Marginal. De acuerdo. Valor de los bienes. Muy bien. Este. A ver. ¿Qué significa eso? Marx. Marx sostenía que el valor de un bien radica en cuánto trabajo se emplea para producirlo. Ya. ¿Cuánto trabajo se emplea para producirlo? Este. ¿Qué más? Este. Y Marshall dice que no. Que el valor de un bien radica en cuán útil es el producto. ¿Ya? Mientras más útil es, mientras más necesario es, más valioso. va a ser. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de un bien, ¿En dónde radica? En la utilidad que le vamos a dar. Para mí es valiosísima la computadora, para mí es valiosísima el internet. ¿Ya? Es valiosísimo. Y porque me permite satisfacer mi necesidad de de repente trabajar, de hacer la clase. pero llegará la hora de la salida donde se concluirá con la labor, dejará de ser útil. Y como me dejará de ser útil, entonces, ya no me es valioso. ¿Viste? A ver. ¿Qué más tenemos aquí? El estado, ya te dije. Y bajo este mecanismo de libertad de mercado. Ya bajo este mecanismo de libertad de mercado. es que va a regir muchas economías, entre ellas la norteamericana. El mercado supuestamente se corrige mediante el mecanismo de precios. La demanda sube, los precios suben, la demanda baja, los precios bajan. Entonces, bajo ese mecanismo, funcionó la economía hasta que se dio la famosa depresión económica de mil novecientos veintinueve. La gran depresión económica de mil novecientos veintinueve demostró que la ley del mercado era incapaz de corregir los problemas. Y así lo expresa John Maynard Keynes, que está dentro del periodo contemporáneo, pero dentro del grupo de las escuelas llamadas Tendencias Actuales. ¿De acuerdo? Mira, el keynesianismo, ya, el keynesianismo, se caracteriza porque es una escuela que aparece con la crisis económica, ya, con la crisis económica de mil novecientos veintinueve. No había empleo, no había ingresos, no había consumo, ¿no? Y la economía se venía abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Cuáles son acá los planteamientos? ¿Sí? ¿Cuáles son acá los planteamientos? Eso tiene que el sector privado es inestable, sí. Cuando él le va mal, la economía no funciona, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Con la escuela keynesiana, el sector privado es inestable, la ley de SAI la rechaza porque no funciona en época de crisis, ¿ya? ¿Y por qué no funciona? Porque el secreto no era la oferta. Keynes decía, están engañados. ¿De qué vale que yo le oferte, le oferte, le oferte productos a ese consumidor? ¿Ya? ¿De qué vale de que yo le oferte, le oferte productos al consumidor cuando éste no tiene ingresos porque está en crisis? Entonces, esa es, esa es una mentira, eso no va a funcionar, ¿me entiendes? No, si no tiene trabajo, si no tiene ingresos, si no tiene empleo, por más que le ofertes y le baje los precios, ¿ya? Y le baje los precios, no va a funcionar la famosa ley de SAI. ¿Qué más? Rechazó la ley de SAI, ¿ya? ¿Qué más? Este, vamos a encontrar acá, desarrolle la teoría de la demanda agregada, sostiene que el secreto está en estimular la demanda, ¿ya? El secreto está en estimular la demanda, ¿qué más? ¿Cómo? Generando el empleo, estimulando la inversión, ¿No? Y para eso, ¿qué propone? La política fiscal expansiva, ¿de acuerdo? Como dijo, la política fiscal expansiva, en donde habría que incrementar el gasto, ¿ya? Y los impuestos. Ese no es secreto, ¿sí? Ese no es secreto. Estimular los gastos, ¿ya? Y, a ver, acá está, impuestos, ¿sí? O sea, mira, ahí está. ¿Qué decía de los gastos? Que los gastos deberían de subir y que los impuestos deberían de bajar. ¿Ya? Los impuestos deberían de bajar. Eso es lo que va a sostener. Perfecto. ¿Qué más? Este, vamos a encontrar acá, más gastos, menos impuestos. ¿Sí? Más gastos, menos impuestos. ¿Qué más tenemos? Propone un nuevo análisis, el análisis macro, macroeconómico. Y cuando hablamos del análisis macroeconómico, ahí está la demanda agregada. Toda vez que tú leas un término de demanda agregada, ya toda vez que tú leas un término de demanda agregada, ese término, este, se va a relacionar, ya, ese término se va a relacionar con la escuela keynesiana, ¿ok? Bien. ¿Qué más, este, encontramos? El keynesianismo, por las políticas que da, va a sufrir críticas. Ya, va a sufrir críticas. Así, claro, pues. ¿Por qué digo que va a sufrir críticas? Porque, eh, está proponiendo un mayor gasto, lo cual significa un déficit fiscal, y está proponiendo también una mayor emisión monetaria. Ya, una mayor emisión monetaria, eh, lo cual significa, pues, inflación. Y así lo explican, ¿no? Aparece luego del keynesianismo, ya, aparece la escuela monetaria. Este monetarismo, ya, este monetarismo, o la escuela de Chicago, por los orígenes, ¿de acuerdo? Eh, 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 el, en el, los orígenes están en la Universidad de Chicago, California, ¿de acuerdo? Eh, viene a ser el catedrático, los, los responsables, eh, y ellos son los que van a desarrollar esta propuesta en oposición al pensamiento keynesiano. Cuando aparecen en la década de los setenta, ya, ¿qué sostiene? Que el inestable acá, el inestable acá, es el Estado. Que el sector privado, miren lo que van a decir, el sector privado de la economía, por naturaleza, es estable. De acuerdo, eso es lo que va a sostener esta escuela económica. Eh, ¿qué más? Este, vamos a, a explicar que el dinero, en el corto plazo, el dinero, en el corto plazo, ¿sí? Eh, se caracteriza, ¿por qué? Porque, a ver, influye en la producción y el empleo, ¿de acuerdo? En el corto plazo. Y en el largo plazo, y aquí en el largo plazo, eh, influye en qué? Este, en el nivel de precios. Los inflan. Ya, los sube. El nivel de precios lo va a inflar, lo va a subir. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Entonces, el dinero no debe de ser emitido a gran escala, no debe ser emitido en grandes proporciones, el dinero, eso es lo que van a, a sostener. Eh, ¿qué más? Este, altera, altera la economía. Eh, para eso desarrollan también una teoría, llamada la teoría cuantitativa del dinero, ¿de acuerdo? Es lo que desarrolla esta escuela, donde hay cuatro variables que están estrechamente relacionadas, ¿no? M por V, eh, igual a P por Q. Ya, igual a P por Q. Ahí está. ¿Sí? Este, teoría cuantitativa del dinero. Eh, M, la variable que hace referencia a la cantidad de dinero, V, la velocidad de circulación, P, son los precios, y Q, la producción de una empresa, ¿de acuerdo? Eh, ¿qué más? Este, ahí están las cuatro variables, ya, ahí están las cuatro variables, explica la existencia de un tipo de cambio flexible, ¿sí? Proponen ellos un tipo de cambio flexible que sea manejado por la oferta y por la demanda. Eh, ¿qué más? Es decir, al Estado no interviene aquí, ¿no? No. Esto es una escuela que sostiene, ya que el, el Estado debe mantenerse al margen, que incluso, mira lo que va a proponer, ellas van a proponer las privatizaciones, limitación al máximo de la intervención estatal, ¿cómo se llama eso? Privatizaciones. De acuerdo a las privatizaciones, la política de esta escuela, las concesiones también, privatizar es convertir un bien público, ya, un bien público en una empresa privada, ¿sí? Convertirlo, ¿entienden? Como mediante la compra y venta. ¿Qué más? Dos mercados que están estrechamente relacionados, ¿cuáles son esos dos mercados que están estrechamente relacionados? El mercado monetario y el mercado de los bienes y servicios, ¿de acuerdo? Son los mercados que se encuentran relacionados. ¿Qué más? Este, acá. En base a las propuestas monetarias, ya, en base a las propuestas monetarias, vamos a, eh, vamos a encontrar acá, espérate, ya está, en base a, en base a la teoría monetaria, aparece la teoría neoliberal, la ideología política, filosófica, económica, del neoliberalismo, ¿ya? ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene esta política neoliberal? Esta política neoliberal sostiene que el, espérate, pongo acá, loca, ahí está. El neoliberalismo, una corriente que fue aplicada por primera vez en Estados Unidos y fue aplicada también por primera vez en Inglaterra, ¿de acuerdo? Eh, ¿qué vamos a encontrar? Eh, ¿qué plantea basándose en el monetarismo? La desregulación del comercio y las finanzas, ya, la desregulación, eh, ¿qué más, este, vamos a encontrar? Cuando dices de regulación, ¿qué significa? Que no se debe cobrar, ya que no se debe cobrar aranceles, ¿sí? A las importaciones, ¿ok? Eh, ¿qué más, este, vamos a hacer la, la mención? El Estado debe reducirse la reducción del tamaño del Estado, ¿sí? Y cuando yo digo la reducción del tamaño del Estado, yo me refiero a que también debe privatizar. Esa es la propuesta que el neoliberalismo también sustenta, ¿de acuerdo? Las concesiones, ¿qué es la concesión? La concesión? La concesión es la venta, no la venta, la transferencia temporal de un bien público a manos de eh una empresa privada, la administración temporal, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, a ver, privatización, concesión, concesiones, todo eso es parte de eh lo que el Estado va a brindar. ¿Qué más? Eh, libre comercio e integración con el mundo, ¿de acuerdo? Libre comercio. ¿Qué más vamos a encontrar acá? La estabilidad económica sustentada en una disciplina fiscal y monetaria. ¿Qué es eso? La disciplina fiscal y monetaria. Estos son las políticas, ¿ya? Estas son las políticas expansivas, ¿de acuerdo? Expansivas, ¿sí? Expansivas, ¿de acuerdo? Expansivas. Eh, perdón. Si es disciplina, son todo lo contrario. Si es disciplina. Si es disciplina, son restrictivas. Ya son restrictivas. Ahí está. ¿Y qué significa? Menos gasto. Lo contrario, pues, a Keynes. Menos gasto, más impuestos. ¿Qué más vamos a encontrar? Este, menos dinero, ¿no? Menos emisión monetaria, ¿de acuerdo? Eh, ¿qué más este tenemos acá? La libre movilidad de factor de producción. ¿Qué significa? La libre movilidad de factor de producción significa la libertad en el movimiento de capitales que tienen las empresas, ¿ya? La libre movilidad de factores de producción o el libre movimiento de capitales, ¿ok? Eh, por ejemplo, en el Perú, las empresas privadas, ¿ya? Las empresas privadas tienen mucha libertad para cambiar de rubro en el momento que ellos eh desean. Eh, este, así, claro, este, por ejemplo, ha pasado con los hermanos Wong, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿qué ha pasado con los hermanos Wong? Eh, ellos han vendido su cadena de supermercados y han dado lugar a que ese dinero lo inviertan en otro rubro, como por ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo, este, tenemos allí canales de televisión, ¿no? compañías azucareras, ¿no? De, de productos de, de aseo, y tantos otros rubros que ellos han incursionado. Ahora, eso existe en el país, sí, esa libre posibilidad de mover el capital, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Eh, de ahí encontramos, ya, de ahí encontramos que de, ah, ¿quién aplica el neoliberalismo en el Perú? Eh, el neoliberalismo en el Perú es aplicado, este, eh, bueno, en el Perú ha sido aplicado en el gobierno de Fujimori, por ejemplo, donde se dio una carrera de las privatizaciones, ¿ya? Y quién representa el neoliberalismo en el Perú es Hernando de Soto, ¿no? Uno de los candidatos presidenciales que tuvo la campaña anterior en el país. Eh, ¿qué más? Este, el Fondo Monetario Internacional es una de las instituciones de carácter financiero a nivel mundial que aplica esta, esta política, ¿de acuerdo? Que aplique esta política, ¿sí? El neoliberalismo aplicado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más tenemos? Eh, después del neoliberalismo viene esta nueva escuela, nueva corriente, llamada así, la nueva economía clásica, la reestructuración, el pensamiento clásico, el pensamiento clásico, el pensamiento clásico es un pensamiento que venía evolucionando. ¿Por qué? Porque justifica el capitalismo, y el capitalismo es uno de los sistemas económicos vigentes en la época, en el periodo actual. Entonces, encontramos ahí, eh, la existencia de, eh, esta nueva economía clásica, ¿sí? Eh, que sostiene que el avance de la ciencia, ya, el avance de la ciencia y la tecnología influye, ya, influye sobre la producción, ¿de acuerdo? Eh, ese es este, el postulado, eh, de esta nueva economía, y también propone, pues, la, la mayor, esto, el, el mejor trato al trabajador, ¿no? Buscando que éste siempre se ve estimulado, y para eso propone formas de incrementar el salario, para que el, el trabajador, el operario, el obrero, eh, siempre sea eficiente, ¿no? Y encuentra que una de las razones es a través del, el incremento de los salarios, ¿de acuerdo? Edward Prescott es el representante de esta escuela económica que va a explicar, eh, la, los postulados de la teoría de los ciclos reales, también se le llama la nueva economía clásica, ¿sí? Bien, vamos a ver la, las preguntas, ¿les parece? Vamos a ver el, en los ítems, denme un segundito para abrir el archivo, rapidito, ¿cómo lo tienes? Vamos a ver el botón, ¿qué más... Gracias. Ahora, en la pregunta número uno, ¿ya? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Dice, escuela económica, que manifiesta que la riqueza de la nación está en la acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata, y sabes que ese es el mercantilismo. ¿Sí? Muy bien. Dos, la combinación correcta, ¿cuál es? Aristóteles representa la escuela histórica alemana, esa es falsa. Carlos Marx es el máximo representante del pensamiento marxista, obviamente. Para los clásicos existe una mano invisible que dirige la vida económica también. Ya, nada más, porque para la oficiócrata la sociedad no tiene dos, tiene tres clases sociales. Entonces la respuesta es de eso. Tres. De las siguientes expresiones, esta leca, ¿cuáles corresponden al modelo keynesiano? ¿Desarrollo de la macro? Claro que sí. ¿El Estado debe intervenir en la economía de manera moderada? Claro, perfecto, es verdad. Y estudia la demanda agregada, ¿ok? Este concepto siempre está relacionado con el keynesianismo, no te olvides. Uno, dos, cuatro, letra A. Cuatro, los fisiócratas pensaban que las leyes naturales gobiernan la sociedad y plasman su pensamiento en qué. La agricultura es la principal fuente de riqueza para el oficiócrata, sí. Ya, sí. ¿Qué más? Comercio y prensa más una actividad necesaria. No, la agricultura es una actividad necesaria. ¿Plantean que la propiedad privada no existe? No. Yo creo que es clave, ¿sí? Proponen que el comercio debe no someterse a falso, debe someterse a un régimen de libertad. ¿Cierto? Solo uno. ¿Qué más? Cinco, ¿ya? Eh, escuela económica que establece que las empresas deben ser propiedad del Estado. Si te dije, propiedad del Estado para los mercantilistas, pues, ¿no? Que el Estado controle todo el aparato comercial. Adán Smith es representante de qué escuela, me dice acá. ¿Ya? ¿A qué escuela? Gracias. Sí. Sí. Muy bien, ahí está. Adán Smith representa qué escuela clásica. Siete. Roma no tuvo grande representante del pensamiento económico, pero podemos citar algunos pensadores que se dedicaron al estudio de la economía. Catón, Palladio, de acuerdo, dos y cinco. ¿Ok? ¿Qué más? La escuela keynesiana tiene como máximo representante a Milton Friedman. No, eso es falso. El Estado debe fomentar el crecimiento económico para el keynesianismo. Si desarrolla la teoría macro, si nada más. Alternativa, letra B. ¿Qué más? Nueve. Escuela del pensamiento económico que introdujo la matemática y la estadística para el estudio de análisis y los hechos económicos neoclásicos. ¿Te acuerdas la ciencia? Econometría. ¿De acuerdo? Diez. La escuela fisiócrata propone que la generación de riqueza está asociada a qué. Para el fisiocratismo, el equilibrio automático es en la escuela clásica. La acumulación de metales es el mercantilismo. Claro, solo cuatro. Muy bien. Letra once. Doctrina económica que resalta el rol del dinero en la economía y sostiene la no participación del Estado. ¿No? Ya está. Monetarista. 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 Letra C. Doce. Escuela que desarrolla los siguientes conceptos. La mano invisible, la ganancia y libertad de comercio. Escuela qué? Clásica. De acuerdo, escuela clásica. ¿Qué más? Trece. Cuando una economía se encuentra en recesión, se estimula la demanda agregada, aplicando una política fiscal expansiva. Cuando estimula la demanda agregada, es porque busca que haya mayor consumo y por ende mayor ingreso, beneficio para las empresas. Porque ahí está el secreto de la economía. Ese es el keynesianismo. Hablando de keynesianismo, la escuela keynesiana sostiene lo siguiente. El Estado no debe intervenir y por ende sustituir por completo la iniciativa. El Estado no debe. Falso. Sí debe intervenir. Dos. Desarrolla conceptos micro, falsos, macro. La inflación es un fenómeno puramente monetario. Keynesianismo no. Bueno, esa es la escuela monetaria, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué más? Este. Cuatro. Reducción del Estado para disminuir el gasto público. ¿Qué más? Bueno, falsa, ¿no? Porque no pide reducción del gasto. No pide el incremento del gasto. Bien, las falsas, ¿cuáles van a ser? Las falsas van a ser todas, pues. No todos van a ser falsas. Está. Quince. La política económica promovida por el Fondo Monetario se caracteriza por la reducción de la participación del Estado en la economía. No, liberal. No, liberal. Dieciséis. Ya. Ya. Ah, se detuvo el zoom. Se detuvo el zoom, dicen. Sí. A ver. Por si acá. La uno ha sido beso. Dos ha sido beso. Tres, letra A. Cuatro, beso. Cinco, enano. Seis, C. Siete, beso. Ocho, beso. Nueve, A. Diez, A. Once, C. Sí. Doce, A. Tres, C. Letra A. Catorce, enano. Quince, beso. Dieciséis. Vamos, este, listo, muy bien, Esquivel. Son principios neoliberales. Proponen el aumento del tamaño del Estado. No, la reducción del tamaño del Estado. Proponen la liberación del comercio. Sí, proponen el dinero de comercio. Lo mismo. Ahí, la pobreza. Cuestionan la propiedad privada. No, piden garantías a la propiedad privada. Dos, tres, cuatro. Diecisiete. La escuela mercantilista tiene como principios básicos. Eh, bueno, está. La fuente enriquece la acumulación de metales y promueve la conformación de Estado-Nación fuertes. De acuerdo, debería ser cuatro y cinco. Dieciocho. Doctrina económica que propone el aumento del gasto público para estimular la economía. Más gasto. ¿Cuál es la que dice más gasto? Muy bien, diecinueve. Las ideas de que el interés colectivo debe ser prioridad que el interés particular. Mira, escuela que sostiene que el interés colectivo debe ser prioridad. Histórica limana. Eso, muy bien. Veinte, escuela económica que postuló que el Estado gobierne en función de las clases altas. Y para eso proponía la participación de quién, la intervención de quién, de los obreros. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, marxista. Marxista. Veintiuno. La denominada revolución industrial que se produjo en Inglaterra, en la cual la fuerza mecánica reemplazó la fuerza humana, motivó la aparición de una escuela del pensamiento económico. ¿Cómo se llama? Clásica, pues. De acuerdo, clásica. Muy bien. Y la veintidós, ¿sí? La economía adquiere carácter científico con los estudios que realizó, ¿quién? Adán. Adán Smith. De acuerdo, Adán Smith. Ya está. Listo. A ver, nos quedamos en la quince, creo. Hace ratito, beso. Dieciséis letras D. Diecisiete enano. Diecisiete enano. Dieciocho a. Diecinueve enano. Diecisiete 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 enano. nos falta mucho para llegar a ese tema y y nada, ¿No? A seguir estudiando, por favor, pongan, sean metódicos, ¿No? Den orden a sus actividades, prioricen, apliquen economía, prioricen, elijan, seleccionen, y obviamente asuman con responsabilidad sus costos de oportunidad, repasen, repasen bastante, ¿De acuerdo? No dejen de hacerlo, estamos a tiempo. ¿Cuál es el otro nombre de la nueva economía clásica? La teoría de los ciclos reales. Pásen las claves por el chat, dice, ya está, ¿Sí? Entonces, revise, sí, revise, no dejen al final, no estén desesperados como locos a la quinceava semana, la catorceava semana, buscando, queriendo ver cómo van a cómo es que van a poder repasar, ¿No? Y así no es. La idea es con tiempo, ¿Ya? Bien, bueno, si no hay ninguna otra consulta, yo me voy. Depiéndeme, un abrazo enorme, que tenga una bonita semana, excelente semana, sigan estudiando, mañana vuelven a su presencial, y a ponerle mucho punche, ¿Eh? Bye, bendiciones para todos. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor, saludo. Hasta luego, profesor, gracias. A ver, ahí la vais. Chao, Paco.